Fueron de compras a la feria Sacaron fotos de su amor Ella era seria en la ventana Y a carcajadas me arregló Él prefirió tapar las nubes con el sol Y ella entró en su corazón Se emborracharon de sonrisas No había prisa en la estación Y a carcajadas me arregló Y a carcajadas me arregló Sabores que armonizan en tu voz Y a carcajadas me arregló Y a carcajadas me arregló Y a carcajadas me arregló